Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a la presentación de Goku Ultra Instinto dominado Aquí lo tenéis, me gustaría deciros una cosita muy importante y es que vamos a estar jugando en el canal de Twitch ahora mismo Este vídeo es para enseñaros a Goku Ultra Instinto que realmente es brutal, realmente es increíble este personaje Y lo vamos a vivir ahora mismo en el canal de Twitch Vais a poder verme como juego con Goku Ultra Instinto, realmente brutal este Goku Ultra Instinto Y yo creo, yo creo que os va a gustar El team de esta noche va a ser este Va a ser este Va a ser este y va a ser una auténtica pasada Va a ser una auténtica locura Vamos a probar las habilidades de Goku Ultra Instinto Vamos a ver que tales son esas habilidades y como se pueden compenetrar No me he visto apenas ningún vídeo de Goku Ultra Instinto, no me he visto apenas nada Simplemente el trailer que salió del personaje Y vamos a intentar realizar unos combos y realizar algo realmente increíble Este puede ser mi personaje favorito en Dragon Ball Fighter Por tanto, vamos a darle bastante caña Y recomiendo a todo el mundo que le dé al botón de like Porque creo que este Goku Ultra Instinto merece mucho la pena Lo tenemos ahí Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía lo que mete este tío Madre mía lo que mete este tío Madre mía lo que mete este tío A ver Vale Madre mía lo que mete este tío 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 Me encanta Me encanta de verdad este personaje Me parece realmente brutal, me parece realmente increíble Lo estáis viendo Bien, iremos probando Obviamente a... Nos han dado un personaje de sala, nos han dado a Goku con muchos colores No quiero esplayar mucho el vídeo No quiero alargarlo, me vais a ver en directo en el canal de Twitch Para probar este Goku Ultra Instinto Si me gusta iré subiendo partidas al canal de... De YouTube Y vamos a hacer un combate uno contra uno Goku Ultra Instinto vs Jiren A ver que tal es el combate este Porque yo creo que se puede venir algo realmente épico Os voy a dejar el canal de Twitch en la descripción En el primer link, os saldrá Y ahora vamos a despedir el vídeo Con un gameplay Como debe de ser De Goku Ultra Instinto dominado vs Jiren Un vídeo bastante épico Y que me gusta mucho Y que vamos a traer hoy en el canal No sé por qué han puesto a Jiren como enemigo Deberían de haber puesto el torneo de poder No está puesto el torneo de poder Así que vamos a ir a luchar Por ejemplo a West City destruido Que me gusta bastante Y está muy bien Bien, este personaje Tiene unas habilidades brutales Me recuerda al anime Me recuerda a todo eso Que realmente suban personajes así Para mí Es una auténtica gozada Es una auténtica locura Que suban personajes así Para mí es brutal Para mí es brutal Mis 10es, mis respetos Para Pandai Un personaje súper guapo Y vamos a probarlo ahora aquí Porque creo que os puede gustar Ojo, ¿eh? Haremos el final dramático Y todo eso Pero de momento Vale Cuidado con el Jiren, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Otro que he reventado Lo he reventado Lo he reventado Lo he reventado, gente Brutal Brutal este Goku Ultra 100 Pues si os ha gustado, chicos Dadle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Aquí en el canal Muy guapa el aura Brutal Chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao ¡Suscríbete al canal!